¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Oigan, el día de hoy vamos a hacer una ensalada deliciosa. Es una ensalada de atún con coditos. Lleva verduras, todo es práctico, es rápido y la verdad te saca de un apuro bastante bueno. Eso te lo puedes comer con galletas saladas, con pan. Hay muchas maneras y aparte que es deliciosa, bien fresca. Así es que vamos a comenzar a hacer el video. Ahorita van a ver los ingredientes que vamos a ir agregando y también los invito a que se suscriban al canal. Tenemos una vasija con agua caliente. Le vamos a agregar sal para cocer nuestra pasta, nuestros coditos. Tenemos dos bolsas de 200 gramos cada una y es lo que vamos a cocer. Le vamos a agregar un chorrito de aceite, nada más para que no se nos peguen. Antes de continuar, recuerden que tanto los coditos hay que estar desmoviendo con frecuencia para que no se nos peguen y todas nuestras verduras y latas que vamos a usar el día de hoy tienen que estar perfectamente lavadas. Nunca saben de dónde vienen las latas, etc. cómo están almacenadas en la tienda y las verduras lavadas y desinfectadas. Todas nuestras verduras son opcionales. Si les gusta, las pueden agregar. Vamos a comenzar con pepinillos finamente picados. Continuamos con unas varitas de apio. De igual manera, medio manojo de cilantro. Y por último, de las verduras frescas, tomate finamente picado también. Ya tenemos cocidas nuestra pasta de coditos y la vamos a enfriar colándola y agregando algo de agua para que pare la cocción. Ya tenemos nuestra pasta cocida. Ahora sí, la vamos a agregar en un bowl. Aquí en la pasta vamos a agregar cuatro latas de atún en agua. Ya están perfectamente exprimidas y vamos a agregarlo aquí con nuestra pasta de coditos. Le damos una primer mezcladita. Vamos a agregar dos latas de chícharos. Dos latas de ensalada de verduras y dos latas de granos de elote. Y le volvemos a dar otra mezcladita. Es tiempo de agregar sal y pimienta. Esto es al gusto. Y mezclamos. Bien, acabamos de agregar todo lo que son latas. Ahora vamos con algo natural y fresco. Así es que lo vamos a agregar y luego vamos a agregarle también nuestros aderezos. Vamos a agregar pepinillos, apio, tomate y cilantro. El apio lo dejé un poquito grueso, un corte grande, porque hay personas que no les gusta y lo van a retirar fácilmente. ¿Ok? Y seguimos mezclando. Que se incorporen bien todos nuestros ingredientes antes de agregar los aderezos. Los aderezos clásicos. Mayonesa, mostaza y crema. Vamos a agregar mayonesa. Vamos a agregar mostaza. Todos estos ingredientes son al gusto. ¿Sí? Puedes ponerle más, puedes ponerle menos. A mí es como a mí me gusta, así de esta manera. Y la verdad, me gusta cómo queda. También le vamos a agregar crema. Comenzamos a mezclar todos nuestros aderezos con toda nuestra ensalada. Muy bien, ¿qué tal? ¿Ya vieron que está bien sencillo? Huele riquísimo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a llevarlo al refrigerador. Lo vamos a cubrir con un plástico de esos transparentes y lo vamos a refrigerar para que se repose y aparte se ponga fresco una hora en el refri. Y ahora sí, a comerlo con unas galletas saladas deliciosas. Y antes de probar, a mí me encanta ponerle el vinagre de los chiles jalapeños. Vean nada más. ¿Qué tal? ¿Qué manera tan rica de comerte esta ensalada de atún con coditos, verduras, sobre una galleta salada? Y lo vamos a acompañar de un chilito jalapeño. Vamos a probar. Mmm. Buenísimo. ¡Qué bárbaro! Está delicioso. Ya vieron que es bien rápido, bien sencillo, práctico y delicioso. Si lo quieres ver por el lado de nutrición, bueno, puedes jugar y decir estoy comiendo carbohidratos y proteína. ¿Verdad? Entonces, algo bueno como para después de entrenar o cuando te vas a ir a entrenar queda perfecto. O simplemente que tus hijos llegaron y tienen reunión y después de hacer un ensaladón de este tipo y todo el mundo está contento. Voy a seguir comiendo esto, pero antes de despedirme les quiero dar las gracias por haber visto todo el video. Los invito a que se suscriban al canal y que le den like. ¿Verdad? Así es que muchísimas gracias. Nos vemos y que Dios los bendiga. Saludos. Saludos.